¿Qué es la segunda etapa del proceso de selección y las entrevistas a candidatos para designar a un nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2019-2021? Vamos a iniciar esta primera parte con un foro de consulta, como lo prevén las reglas de operación de esta comisión. De acuerdo a estas reglas, se requieren tres integrantes de la comisión para recibir las propuestas que se hagan en el foro. En este caso, los tres integrantes que vamos a presenciar, la maestra María Elena Morera, el doctor Pedro Salazar y Sergio López Ayón, que conducirá la sesión. Les recuerdo a quienes nos acompañan que recibimos 14 candidaturas postuladas por la sociedad mexicana a través de sus diferentes instituciones públicas, organizaciones privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, de personas que se inscribieron para participar en este proceso de selección. Las postulaciones registradas, cuatro mujeres y diez hombres, se sometieron a la primera etapa de valoración, que consistió en una evaluación documental y curricular para determinar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Conforme a la metodología de evaluación, que está pública en la página del comité, el Pleno de la Comisión de Selección aprobó por mayoría simple que avanzaran a la etapa de entrevistas las y los candidatos que obtuvieron los ocho puntajes mayores en la primera etapa de evaluación, de manera que se incluyeran como candidatos susceptibles a ser designados a tres postulantes que fueron entrevistados en el proceso de selección inmediato anterior y que participan en la presente convocatoria, quienes no serán entrevistados por segunda ocasión para garantizar el principio de equidad del proceso. Estos tres candidatos son Rosa María Cruz Lesbros, Ludovina Leija Rodríguez y Óscar Arredondo Pico. Además de ellos, se seleccionaron a cinco nuevos postulantes que serán entrevistados durante esta jornada. Estos cinco aspirantes son Enrique Joaquín Arce Bravo, David Mondragón Centeno, Erick Roberto Cepeda Salinas, Aurelio Acosta Villada y Marina Castillejos Vallejo. A las 12.30 aproximadamente vamos a iniciar la ronda de entrevistas exactamente en las mismas condiciones que lo hemos hecho previamente. Cada candidato tendrá 15 minutos para transmitir a los miembros de la Comisión de Selección y a la sociedad que nos acompaña, diversos elementos que están previstos en la convocatoria. Durante los siguientes 30 minutos, los miembros de la Comisión haremos preguntas sobre diferentes temas referidos en la metodología y al final se otorgarán 15 minutos para que respondan a las preguntas formuladas por los miembros de la sociedad civil que nos las hicieron llegar a través del correo electrónico de la Comisión de Selección. A las 17.30 haremos un resuoso y a las 18 iniciaremos la sesión pública de la Comisión para designar al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana. Vamos entonces a iniciar en estos minutos que nos restan lo que llamamos el foro de consulta con organizaciones de la sociedad civil y le pediría a quienes nos acompañan en esta sala que deseen expresar algún punto de vista sobre alguna o alguno de los candidatos o sobre el proceso en general que los escuchamos con toda atención. Quien quiera tomar, hacer uso de la palabra, le pido levante la mano y se identifique para poderlo registrar en el acta de la sesión. Así es que tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Alcedo y soy egresado en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán en la carrera de Derecho y estudié un posgrado en Finanzas Públicas igualmente por parte de la UNAM. Entre otras actividades en las que he podido participar ha sido ser parte de una organización ciudadana establecida en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, sobre Comité Ciudadanos y fui, ocupe la posición de coordinador interno en Comité Ciudadanos y directamente, pues bueno, de esta experiencia y relacionado a la cuestión de anticorrupción, a todo este proceso y las necesidades que yo considero que enfrenta la ciudadanía y las formas en las que yo tengo ese optimismo de que la ciudadanía pueda ayudar y coadyuvar directamente en la formación, en la supervisión, directamente tal vez hasta en la fiscalización, como ya lo hace, desde organizaciones civiles, desde N número de trincheras y de grupos y de organizaciones, pues me gustaría considerar, me gustaría que se considere entre los candidatos, además del perfil técnico que puedo tal vez adolecer por falta de conocimiento un poco de todo el procedimiento de selección, pero yo sí considero que debe de ser empático a esas necesidades ciudadanas, empático a esta, empático y tiene que ser impulsor de estas organizaciones ciudadanas como eje de la estructuración de la fiscalización, en sentido de que yo pienso que estas organizaciones a nivel local, pues pueden apoyar en este sentido, con capacitaciones, con incentivos y con integración principalmente. Y en el otro sentido, en la parte de presupuesto, yo veo que ese es un gran tema, yo sé que estamos todavía en esta transición y en esta entrada de administración, pero sería muy positivo que encontraran resultados a través de su propuesta, vinculado directamente al presupuesto, cómo es que encontrar en las necesidades y en la construcción de este órgano nos puede llevar a dar garantía a todo este proceso que estamos buscando, porque principalmente podría decirlo tal vez, yo creo que sí, a tal vez a nombre de todos y muchas personas que participaron en el anterior proceso electoral, en conjunto, fuera que hayan ganado lo que sea, este pedido que sea, yo creo que en México estamos esperando que haya un cambio al interior del Estado y que haya un cambio principalmente en la eficiencia, eficacia y en la forma de conducirse, en la forma de hacer política y entonces, bueno, pues eso sería cuánto. Y pues sí, eso sería cuánto, yo pensaría como para una persona, para un grupo de personas que impulsen este órgano, fuera de la politización correspondiente, que no debe de hacer, no es una parte filosófica esta disgresión del perfil que tiene que tener, pero yo sí espero iniciativa, o sea, iniciativa para dar sentido y para dar mucha imagen a esa responsabilidad que se tiene, porque sobre este grupo, sobre esta comisión y sobre todo el organismo, bueno, pues es lo que se espera, entonces me gustaría que fuera alguien propositivo, que fuera alguien que empuje, que sea fuerte, bueno, eso es como por lo personal, características que uno espera y bueno, pues yo agradezco mucho la invitación también y pues sería cuánto. Muchas gracias Carlos, tomamos nota de tus preocupaciones, de tus expectativas, de tus sugerencias también, de la necesidad de empatía, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera expresar alguna idea? Bien, si no hubiera más intervenciones, iniciaríamos con la primera entrevista de Enrique Joaquín Arce Bravo.